Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Ahora me voy al que me envió Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido Sin embargo, les digo la verdad Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy, el paráctito no vendrá a ustedes Pero si me voy, se lo enviaré Y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado Dónde está la justicia y cuál es el juicio El pecado está en no haber creído en mí La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, estamos en este segundo día del novenario de María Auxiliadora Transmitimos directamente desde esta comunidad de María Auxiliadora Es una capillita aquí en Lambaré que tenemos bajo la vocación de María Auxiliadora Queridos amigos, hoy la palabra de Dios, como siempre, nos llama a escuchar la voz de Dios Y esta voz de Dios que sobre todo a nosotros nos compromete Como cristianos nos compromete en ese camino de santidad Hoy de nuevo estamos escuchando sobre las promesas La promesa de que vendrá el paráctito Es decir, es el Espíritu Santo, queridos hermanos, que viene en medio de nosotros Viene a nuestra comunidad La tercera persona de la Santísima Trinidad Entre comillas, lo digo yo Como que se vuelve a encarnar Dios, pero ahora ya en la comunidad Así como el Hijo de Dios, la segunda persona Segunda manifestación de Dios Para nuestra historia, para el hombre, para nuestro mundo Fue en la persona de Jesucristo Ahora entonces La manifestación, queridos hermanos Es para toda la comunidad Y esto significa que el paráctito Que es enviado por Dios, el Espíritu Santo Se encarna, lo digo yo de esta manera En la misma comunidad Dios Padre que nos ha creado Primera persona, el Padre Ha creado, nos ha regalado todo Nos ha dado el mundo Dios como Padre y como Creador Dios Hijo que nos ha redimido Ante la situación en que el hombre cayó A causa del pecado Y ahora, queridos hermanos Estamos con esta Gran celebración El gran misterio Que se nos aproxima Que es la venida del Espíritu Santo Tercera persona Y nos invita a nosotros Como comunidad A movernos Y nosotros mismos Que tenemos que caminar Según lo que Dios nos está pidiendo Y entonces Escuchamos esta lectura Del día de hoy El Evangelio Que Jesús mismo Habla con sus discípulos Y le está diciendo Ahora me voy Al que me ha enviado Si ya está La ascensión Y ninguno de ustedes Me pregunta ¿A dónde vas? Pero ustedes ya se han entristecido ¿Habla con sus discípulos? ¿Habla con sus discípulos? Que muchas veces Solamente en que Dios Haga todo por nosotros No Hoy el Señor nos está animando Y nos está diciendo Bueno, fortalezcanse Y sobre todo Para cuando venga El Espíritu de Dios El Espíritu Santo Ustedes estén preparados Para recibirlo Y para comenzar a actuar Porque ahora son ustedes Quienes van a construir Su propia nación Ustedes son los que van a construir Su propia familia Nosotros somos responsables Con la fuerza De Dios De transformar nuestra sociedad Y por eso Después nos habla Y nos dice Atención Cuando Él venga Es decir La fuerza del Espíritu ¿Qué es lo que va a hacer En cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Primero Probará al mundo Donde está el pecado Queridos amigos Quiere decir Gracias a la fuerza Del Espíritu De Dios Lo que nos inunda El Espíritu Del bien De nuestra propia iglesia Una iglesia dinámica Entusiasta Como dice el Papa Francisco Una iglesia en salida Una iglesia que llega Hasta los más necesitados Los hermanos Que necesitan De esa mano nuestra Para poder levantarlo Del pecado Para poder levantarlo De la situación De alguna desgracia espiritual De alguna desgracia En la que se encuentra ¿Verdad? Segundo ¿Qué es lo que nos va a decir? Además de probarnos Dónde está el pecado También ¿Dónde está La justicia? Queridos hermanos La definición de Dios Es la justicia A Dios Por autonomía O peaje y seina Por esencia Se le define Como justo Dios Number one Es la justicia La justicia La justicia La justicia Es lo elemental Y lo fundamental Eso es lo que Dios Quiere de cada uno De nosotros Que seamos justos Y ante la injusticia Que nosotros Provocamos Evidentemente Que estamos rompiendo La alianza De Dios Que nos llama A vivir en la justicia En la felicidad En la dignidad De los hijos de Dios Pero 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 Él nos va a decir Esto hijo querido ¿Está bien o está mal? Esto es injusto O esta es la justicia Por la que tienes que caminar Y así entonces Nos indica también Cuál es el juicio Esto es más lindo todavía Porque Porque Cada uno ya tiene Entonces Aquí en su cabecita Peña 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 ¿Qué quiere decir el policía? ¿Cuál es la función Verdaderamente del policía? No de ser corrupto No El policía es aquel Que te ayuda verdaderamente A vivir según la ley de Dios Te ayuda A vivir en la dignidad De los hijos de Dios Peña 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 Enseguida Aquí está Es la conciencia Y por eso te dicen Dónde está el pecado Dónde está esa injusticia Que estamos produciendo Pero sobre todo Nos dice ¿Cuál es el juicio Para vos mismo? ¿Verdad? Porque ya En este caminar Del novenario Nuestra madre La auxiliadora De los cristianos Que hagamos un camino Pidiendo a Dios Un verdadero auxilio Para llegar Hasta Dios Para comprometernos Con nuestros Elementales Mandamientos Leyes Que hemos recibido De parte de Dios Y así Y así entonces Podamos asumirlo Y llevarlo a la práctica Que así sea Que así sea Que así sea De parte de Dios Que así sea Que así sea Que así sea